Miércoles 22 de enero del año 2014 Las fuerzas federales detuvieron a cuatro delincuentes relacionados con la organización de caballeros templarios Esto sucedió en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán y fueron trasladados inmediatamente a la Ciudad de México Los detenidos son Rigoberto Colín Cortés de 26 años de edad Miguel Ángel Chávez Quirós de 31 años Víctor Luna Mejía de 28 años Y Hugo Chávez Quirós alias El Mariachi de 40 años de edad El cual es señalado como brazo derecho de Enrique Plancarte, líder de los templarios Se les aseguró un lanzacohetes de fabricación rusa Siete armas largas y dos cortas Cayó Hugo Chávez Quirós alias El Mariachi Lugarteniente de Enrique Plancarte Solís Cuentes relacionados con la organización de caballeros templarios Esto sucedió en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán Y fueron trasladados inmediatamente a la Ciudad de México Los detenidos son Rigoberto Colín Cortés de 26 años de edad Miguel Ángel Chávez Quirós de 31 años Miércoles 22 de enero del año 2014 Las fuerzas federales detuvieron a cuatro delinquen al lado Como brazo derecho de Enrique Plancarte, líder de los templarios Se les aseguró un lanzacohetes de fabricación Víctor Luna Mejía de 28 años Y Hugo Chávez Quirós alias El Mariachi de 40 años de edad El cual es señalado como brazo derecho de Enrique Plancarte